Los colmillos del lobo negro, señores, versión picapollo. Bueno, ¿ustedes conocen la historia de Blancanieves y de los siete enanitos? Bueno, pues ¿qué pasa? Los enanitos nacen siempre entre muchos hermanos. Ustedes saben que los enanitos nacen de huevos y nacen de a muchos. Un día nace entre todos ellos, con el número como 37, si no me acuerdo bien, un enanito que se llama Talan. Talan nace en una aldea de enanitos donde el deber de ellos es pues hacer armas. Talan nace con otro hermanito que las reglas de los duendes se la pasaban pues la verija, le podía gustar cualquiera y toda esa vaina. Nace con otro hermanito que nace con un talento impresionante. Pues ¿qué pasa? El hermanito nace con un talento impresionante. El tipo de donde quiera que llega, todo lo que le pone la mano, ¡pua! Eso es duro. Si el tipo llega y te hace una espada, ¡qué maldita espada! Si el tipo llega y te hace un escudo, ¡pum! ¡Qué maldito escudo! Todo lo que hace el tipo es bueno. Si el tipo llega y hace una pupú, ¡pua! ¡Qué maldita pupú! Todo lo que hace el tipo es duro, realmente. Talan desde chiquito ve, todo el mundo le dicen diablo, pero muchacho, pero ese hermano tuyo todo lo que hace es bueno. Si es un arroz lo hace bueno, si es una espada lo hace bueno, todo lo que hace el hermano tuyo es bueno. Y tú eres una rana de Ranoa, una rana René, una rana de Plaza César. Le dice, el pueblo le dice a Talan, tú tienes que mejorar. Talan, en vez de ser ese hermano resentido, ese hermano envidioso, ese hermano demagogo, Talan dice, sí, ¿tú sabes qué? Yo voy a ayudar a mi hermano, yo voy a estar aquí para servirle lo que él necesita. Lo que pasa es que en verdad a Talan le gustaba el hermano. Entonces, ¿qué pasa? En esa aldea, el rango más alto, el más genio de todos ellos, se convertía en el dios del mineral, en el dios del mineral. Ah, una exclusiva que le doy a ustedes. Esta historia es de Redundancia 2. Ya estamos narrando, para que no se estén quejando. El dios del mineral es lo máximo de la aldea. El duende que los representa a todos. Pues, ¿qué pasa? Talan apoya al hermano y pasa el tiempo y pasa lo que tiene que pasar. El hermano se convierte en el dios del mineral. Talan, esperanzado de que ahora que su hermano es el dios del mineral, lo va a reconocer, le va a dar un buen puesto, pues el dios del mineral tiene que elegir cinco ayudantes. Cinco ayudantes. ¿Ustedes saben cómo los gobiernos, cuando llegan con su gabinete y toda la vaina, montan a la gente que lo va a ayudar? El tipo viene y nombra a la mujer, al suegro, al primo. Muchas gracias, Fernando, por tus rosas. Viene y nombra a todo el mundo. Y el pobre Talan, mierda pa' Talan. Alexander, muchas gracias por las estrellas en Facebook. Mierda pa' Talan. No le da nada a Talan. Y Talan se queda como que, oh, ¿en serio? ¿De por qué yo te ayudé a ti a subir? Sí, porque me estoy resultando un detalle importante. ¿Por qué Talan se ofendió tanto? Porque Talan agarra y se pone, para que el hermano suba, se pone a volverse fuerte en todas las magias que el hermano era flojo. Los duendes, para hacer armas fuertes, necesitaban, por ejemplo, magia de viento y magia de agua. Talan se volvió fuerte en eso. El hermano que estaba flojo en esa vaina, Talan se volvió fuerte en eso. No, porque el hermano necesita eso. El hermano necesita un... Yo estoy fuerte en esa vaina. Lo que necesita el hermano. Talan se volvió durísimo en esa vaina. Talan se volvió fuerte en magia de agua y en magia de viento. Porque eso era lo que necesitaba el hermano. Pero cuando el hermano se volvió el dios del mineral, le dio una patada por las nalgas a Talan. Que lo único que a Talan le dio gana fue de irse de la aldea. Talan dijo, diablo, ojalá, ojalá y me muera hoy. Y el tipo agarró, lamentado, desdichado, y se fue de la aldea. A las fondos de todo esto, ¿qué es lo que pasara? Bueno, pues es que Talan quería que el tipo le soplara la nuca. Pero como el tipo no era de ese lado, sino que el tipo estaba con el lado de los machotes, de los plateados, de los de espalda plateada, el tipo había puesto a la mujer. El tipo había cogido familia y toda la vaina. Tú me entiendes cómo es. Estos muchachos, estos muchachones que se ponen resentidos y todo eso. Vuelvo y digo, señores, no ofendiendo a nuestros miembros de la comunidad, que tenemos aquí mucho en el chat. Si no, en el caso de Talan, específicamente, los muchachos de la comunidad, tranquilos, que son muchos aquí de la comunidad, tranquilos. Talan, resentido al fin, se ofende y se va de la aldea debido a eso. Coge rumbo por ahí. ¿Qué pasa? Hace poco yo le había echado a usted un cuento del tema de la plaza. Un resumito breve para el tema del directo, porque tenemos que llevar la historia a donde es. Sí, sí, tenemos que ir a Antifuna, Carlos. Porque dos cosas. Punto uno, no quiero que mis muchachos de la comunidad se me ofendan, porque yo los quiero de verdad. Y punto dos, no estamos realmente en la puna, porque no es un tema personal, estamos contando la historia como pasó. Ok, sigamos.